Llegó a Chelsea como uno de los porteros más proyectables en el mundo, convirtiéndose en el más caro en su posición y siendo un fracaso por varias campañas. Pero renació como Blue y llega a Real Madrid a cubrir la baja de Thibaut Courtois por segunda vez en su carrera. Y te presento, ¿Qué rayos le pasó a la carrera de Kepa y cómo renació? Desde sus días como futbolista de Athletic de Bilbao, que el nombre de Kepa fue dando de qué hablar por su presencia bajo el pórtico de aquel club. Mostrando suma proyección y seguridad, ganándose un espacio como fijo en el club vasco. Además de ser considerado como uno de los mejores en su puesto en la Liga de España. Estuvo entre 2016 y 2018 con Athletic Club, demostrando estar capacitado para ser relevante en la máxima categoría del fútbol español. Llegando a ser internacional y buscando su consolidación como uno de los mejores porteros en el mundo por aquellos días. Con ello, se le presentó la chance de partir a Chelsea en la 18-19. Cuando el cuadro Blue lo convirtió en el guardameta más caro de la historia, pagando la suma de 80 millones de euros por su traspaso. Llegando para reemplazar a Courtois, quien recién había partido a Real Madrid. Como jugador de Chelsea, tuvo muchas saltas y bajas. Realmente, si hablamos de su alto valor de mercado, tenemos que mencionar que en muchas ocasiones se le criticó el exagerado precio que se pagó por él. Tuvo diversas controversias con sus entrenadores, entre ellas con el italiano Mauricio Sarri. Pero si hablamos de las bajadas de nivel que tuvo, hay que sí o sí recordar sus constantes errores. Que fueron determinantes para que progresivamente fuera perdiendo su puesto en la oncena estelar del club. La campaña 2021 fue cuando todo se vino para abajo y su pésimo rendimiento obligó a Chelsea a ir con todo por el traspaso de Eduard Mendy. Quien llegó a Londres para arrebatarle el puesto de titular, dejando por mucho tiempo al español en el banco de suplentes. En ese tiempo, Chelsea tuvo uno de los mejores años con Thomas Tuchel, ganando Champions League y marcando su presencia en Premier League. Por otro lado, el senegalés era de manera indiscutible uno de los mejores cancerveros del mundo. Ganando el premio al mejor portero en Europa en 2021 y siendo una de las figuras del cuadro blue. Que payano era tomado en cuenta y cada vez que tenía la chance cometía errores. Con ello, le buscaron muchas salidas que finalmente no se terminaron concretando. En verano del 2022, estuvo cerca de unirse a Napoli en condición de préstamo. Pero dicha operación fue rechazada, logrando quedarse y competir con un Mendy, quien venía de lesiones que no lo dejaban volver a su prime. Con todo esto, Kepa tuvo una revancha junto a Chelsea, aprovechando su oportunidad en la era de Graham Potter. El cuadro londinense tuvo una pésima campaña 22-23, donde quizás lo más rescatable fue el portero español. Quien en más de una ocasión, pudo salvar de la debacle a Chelsea, tomando un rol mucho más importante para el club en plena crisis. A Rizabalaga volvió a contar con confianza, ha madurado en demasía con el pasar de las temporadas. Y ha ido dejando de ser un portero que no da garantías con su presencia. Puesto que ahora, con 28 años, tiene una gran chance en su carrera. Una oportunidad que no dejó pasar e hizo todo lo posible para que se terminara dando. El español se une a Real Madrid, donde nuevamente será el responsable en llenar el vacío que deja Thibaut Courtois, esta vez por lesión. La temporada 23-24 ha iniciado y para desgracia de Real Madrid. Una de sus figuras y clave en la portería es una dura baja por lo menos por los próximos 7 meses. Thibaut Courtois ha sufrido la rotura de uno de sus ligamentos cruzados, llevando al cuadro madridista a buscar a su reemplazante, siendo Kepa el elegido tras varias opciones que se fueron presentando. Cabe destacar que el portero vasco tenía ofertas de Bayern Múnich, que superaban con creces la de Real Madrid, prefiriendo declinar cualquier otra opción y uniéndose al equipo merengue para cumplir sus sueños de defender dichos colores. De esta manera Kepa llega a Real Madrid en condición de préstamo sin opción de compra obligatoria. Se une a la plantilla para competir por el puesto de portero, donde tendrá que enfrentar a Andri Lunin por el lugar bajo los tres postes. Aunque Carlo Ancelotti antes de su llegada, mencionó que tiene plena confianza en el guardameta ucraniano. Personalmente creo que Kepa se hará del puesto como estelar, vive un dulce momento y querrá seguir creciendo como futbolista a sus 28 años. Pasó por duras temporadas, donde no era tomado en cuenta en Chelsea y era indicado como un completo fracaso, al ser el portero más caro de la historia. Por otro lado, también logrará tener su revancha como merengue. Sabiendo que estuvo muy cerca de defender los colores de Real Madrid en enero del 2018, pero finalmente no logró concretar su opción, debido a que Zinedine Zidane en ese momento siguió optando por Keylor Navas. Esto lo llevó a ser traspasado a Chelsea y 5 años más tarde, por fin se logra concretar esta operación, que se terminó cayendo y que tanto esperaba. Kepa disputó 5 temporadas junto a Chelsea, donde registró la cantidad de 163 partidos jugados. Encajó 175 goles y dejó su portería en cero en 59 ocasiones. Por otro lado, levantó 4 títulos, destacando una Europa League y una Champions League. Ahora en Real Madrid, espera consolidarse del todo como uno de los mejores del mundo en su puesto. Tiene las cualidades necesarias para hacerlo, además de querer permanecer en Madrid para la próxima campaña. Todo eso va a depender en cómo responda al llamado, y si en realidad está capacitado en defender los colores del cuadro merengue, sabiendo que reemplazará la baja de uno de los mejores porteros en el mundo, siendo este el belga Thibaut Courtois. Mientras que Kepa tiene mucho que demostrar al estar en el ojo del huracán por mucho tiempo, principalmente por el nivel mostrado en sus años como futbolista de Chelsea. Sí, en síntesis, Real Madrid apostó por el español. Creo que Kepa estará a la altura, ya que sabe lo que significa el defender los colores de un importante equipo como el madridista, dejando atrás sus días como Blue. Dando paso a un nuevo desafío en su retorno al fútbol de España, y con mucha más determinación y madurez, estará dentro de un conjunto donde tiene la obligación de estar a la altura desde su primer minuto. Real Madrid no tendrá piedad, y no van a titubear en caso de que Kepa no logre estar al nivel. Es por ello que encuentra un gran desafío por delante, buscando aprovechar esta oportunidad que se le ha presentado durante los próximos meses. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!